Forky es un personaje ficticio de la saga de animación Toy Story, creado por la empresa de animación Pixar. Se trata de un cuchador o Tene Cuchara, el cual fue creado por una pequeña niña con desechos. Este se hizo muy famoso después de la última entrega de Toy Story, en donde fue que hizo su primera aparición. Desde su estreno hasta hoy en día, se han subido a YouTube miles de videos los cuales probarían su existencia. Por eso hoy vamos a ver algunos de los videos más sorprendentes que estoy seguro te darán mucho en qué pensar. Hoy veremos 5 Forky's reales captados en cámara. Número 5 Este video fue subido el 28 de junio del 2019, en donde un tipo quien se encontraba grabando un video para su canal de YouTube, dejando su cámara encendida, se fue al baño. Es ahí cuando el personaje de Forky entra en acción, pues se puede ver como es y aparece en el sofá de la sala. Muchos fans de la serie Toy Story y del personaje Forky creen que el avistamiento es real, pero otros simplemente deciden ignorarlo. Número 4 Un niño de 5 años de edad se encontraba jugando con su muñeco de Forky, cuando de pronto se aburrió y lo dejó en la mesa. Después de unas horas, el niño regresó a ver su juguete, cuando este no logra encontrarlo. Por suerte, la cámara de su papá se encontraba grabando, y al revisar la cámara, se ve como un muñeco de Forky camina por la mesa como si tuviese vida propia. Después de un largo tiempo, la mamá del pequeño logra encontrar a Forky en la basura. Sin duda, la historia es muy extraña. Número 3 Cuando un tipo se encontraba grabando un video para su canal, este empezó a escuchar ruidos extraños, los cuales provenían de su sala. Al salir a ver que era, con cámara en mano, cuando este decide asomar su cámara por una puerta, logra captar al personaje de Forky en la vida real. Como podemos observar, este hace movimientos extraños y muy raros. Pero lo más extraño de todo, es que cuando este salió a ver que era, no encontró absolutamente nada. Este video fue subido el 28 de junio del 2019, por un canal de 3.000 suscriptores. Este tenía el título de Forky grabado en la vida real. En donde se ve a este personaje de Toy Story caminando frente a una cámara. Aunque no se sabe quién lo grabó, ni en dónde fue, se logra ver claramente a este personaje como si tuviese vida propia. ¿Será caso que Forky, en realidad, tiene vida propia? 1. Un joven de unos 14 años tuvo la curiosidad de si los muñecos de Toy Story en verdad tenían vida propia, por lo que decidió esconderse y grabar. Así tendría pruebas de lo que llegaría a ver. Después de unos 15 minutos de no encontrar respuesta, este logra captar el preciso momento en el que Forky camina entre el pasillo de su casa. El tipo asegura que no pensó que llegaría a captar eso, y que simplemente quería subir un video para su canal. Pero hay personas que se les hace difícil de creer en la historia del joven. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme tu like y suscribirte. También puedes activar la campanita para estar al tanto de más videos como este. No olvides que yo soy CrossBlogs y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!